¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? En este video estaremos hablando un poco acerca del tema del estafador español que llegó a El Salvador para ser entrenador 89 días. En este video les traigo todos los detalles, cuánto tiempo trabajó de esos 89 días. Muchos detalles, no se pierdan en este video, así es que comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Por su trabajo en la selecta, como lo ha querido vender el director de selecciones Diego Gama, que para él piensa que es un orgullo que se lo hayan llevado y que nosotros ganamos y estamos haciendo las cosas bien por llevar a este entrenador. Me di la tarea de buscar a detalle cuántos campamentos hizo, cuántos días trabajó de esos 89 que estuvo al mando de la selección de El Salvador. Y en imágenes les voy a poner cada una de las convocatorias y para que ustedes vayan sacando las cuentas conmigo, para que vean cómo una vez más nos vendieron espejitos, estafándonos, vendiéndonos un compromiso que jamás existió. Y bien, comenzamos. El entrenador de la selección de El Salvador fue presentado de manera oficial ante todos los medios de comunicación el 25 de septiembre del año 2023, pero a él ya le habían hecho una convocatoria. Recordemos su primera convocatoria a campamento que fue muy criticada y ese campamento duró del 24 de septiembre al 27 de septiembre. Y ese campamento, recordemos, fue con jugadores muy criticados. En pantalla les está apareciendo esa convocatoria. Estaban Marvin Monterrosa, Alex Larín, Darwin Serén, jugadores que han sido bastante señalados por parte de la afición salvadoreña. Bien, ese campamento tuvo una duración de cuatro días y para la siguiente semana vuelve a llamar a campamento. Todos dijimos, oh, qué bien, va a ser un campamento semanal. Y ese campamento duró del 2 al 4 de octubre del 2023. Tuvo una duración de tres días. Y en pantalla nuevamente les está apareciendo esa convocatoria, donde ya vinieron cambios y todos los veteranos se fueron de esa lista. Estos dos campamentos sirvieron para preparar a la selección para aquellos dos compromisos ante la selección de Martinica, en los cuales el primero lo perdimos de visita 1 a 0, jugando uno de los peores partidos de la selección de El Salvador en muchísimo tiempo. Y en el segundo quedamos 0 a 0 en el Estadio Mágico González. En esa fecha FIFA, el entrenador Rubén de la Barrera trabajó del 12 al 17 de octubre, por lo cual el entrenador Rubén de la Barrera trabajó seis días. De momento todo iba bien, estaba trabajando semanal, pero después se desapareció, su dinerito mensual estaba cayendo y reaparece 29 días después para la siguiente fecha FIFA del 13 al 21 de noviembre del 2023. En un mes Rubén de la Barrera no hizo ni un solo campamento y no trabajó en nada para la selección de El Salvador un mes entero, se la pasó sin hacer absolutamente nada. Bien, para esa fecha FIFA jugamos esos dos partidos contra Curacao, empatamos los dos 1 a 1 y en esa ocasión trabajó nueve días. Y después de esa fecha FIFA vuelve a aparecer casi un mes después con ese falso campamento número 3, que fue del 11 al 12 de diciembre del 2023 trabajando dos días. Para el 18 de diciembre del 2023 salir de la selección de El Salvador y hoy 19 de diciembre del 2023 ser presentado por el Bicela, equipo de la primera división de Portugal en menos de 24 horas. Ya había sido presentado y hasta tuvo su primer entrenamiento en este equipo. Así es que mi gente, ahí tienen ustedes todos los detalles de cuánto tiempo trabajó este estafador español. Nada más trabajó 24 de 89 días que estuvo a cargo de la selección nacional de El Salvador y estuvo 65 días sin hacer absolutamente nada, prácticamente dos meses cobrando un salario sin trabajar. Así es que mi gente, ahí tienen ustedes los números en frío del falso trabajo que hizo Rubén de la Barrera en la selecta. En lo personal sí me siento bastante burlado como aficionado de la selección de El Salvador por este entrenador español y también por el señor Diogo Gama porque no entiendo si él piensa que todos somos tontos y nos vamos a traer el cuento que esto es un logro para El Salvador vender a este señor Rubén de la Barrera al Bicela. Así es que de verdad comentenme ustedes qué opinan acerca de este tema y qué opinan acerca de estos números que les comparto en este video. Invitarlos al canal que es totalmente gratis, traeremos más información relacionada a este tema. También en un próximo video estaré compartiendo con ustedes información importante de la selección sub-20 de la cual el asistente de Rubén de la Barrera, Manu Torres, también se burla de la selección sub-20 que va a participar en la eliminatoria al premundial. Así es que pendientes del canal, comentenme qué opinan acerca de este estafador que nos vendió un falso compromiso. Así es que ya saben que yo la selecta El Salvador y las Pompus sobre todo dicen revueltas y nos vemos en un próximo video.